Mucha hora de tu compañita Lo que pasa es que Antes yo No quería tanto Me amaba tanto Estaba yo y ya me enamoraba Me perdí Solo fue que me sentí así Estaba tan triste Estaba tan mal Es que me enamoré No quería de verdad Antes la amaba tanto Decirme que quería Yo no quería Estaba enamorado Sabes que Yo la quería tanto Me enamoraba tanto Estaba yo y ya me enamoraba Me perdí Solo fue que me sentí así Es que antes Yo si la quería Yo no se la amaba Ella estaba completamente Enamorado Yo la quería Y yo la quería Es que si No me falta tanto Lo que he hecho Lo que he hecho Lo que he hecho Me enamoraba Lo que he hecho No me falta Lo que he hecho